Son los charles del porvenir que con suma violencia asaltaban joyerías. Uno de sus robos fue registrado en noviembre del 2018 y vemos cómo actuaban los delincuentes. Los tres sujetos armados atacan a sus víctimas. El líder de esta banda es Edgar Soto Alejandría y lo vemos aquí jalando de los pelos a una de las mujeres para luego lanzarla al suelo. Sus cómplices con una comba destrozan los exhibidores para apoderarse de las costosas joyas valorizadas en más de 40 mil soles. Pero observe al cabecilla en la puerta vigila que nadie se interponga en el asalto. A cinco meses de registrarse este robo, el líder de los charles del porvenir, Edgar Soto Alejandría, fue capturado cuando estaba a punto de fugar de nuestro país. Tras un seguimiento de la policía, él fue detenido cuando se encontraba dentro de un taxi junto a su madre rumbo al aeropuerto. Con destino al aeropuerto de Intesnar Jorge Chávez. De ahí iba a irse con destino al país de Chile y luego a España. Van Buster es un sujeto que tiene varios antecedentes por robos agravados. Ha purgado condena efectiva en un penal de la capital, presenta varias denuncias por robo agravado en banda y por microcomunicación de drogas. A sus 29 años, tiene un amplio historial en el mundo de Lampa. Al parecer, él fue delatado por uno de sus cómplices de este asalto, Daniel Ágreda Castillo, alias Chuli, quien fue capturado hace dos semanas. Van Buster había sido ya delatado por su cómplice en el asalto de Santanita, Daniel Alberto Ágreda Castillo, alias Chuli. Entre sus pertenencias, Edgar Soto Alejandría tenía varias bolsas de marihuana y pasta básica de cocaína, un arma de fuego, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y más de 900 euros. En el robo a la joyería en Santanita, participaron cinco, dos ya fueron capturados y la policía ya está tras los pasos del resto de la banda.